Yo apoyo el referéndum y soy la primera en ir a votar. Bueno, yo como ciudadano de este país estoy de acuerdo con el referéndum en este país porque quiero que mi voto cuente en este país. Todos como pueblo tenemos derecho de tener una opinión. Estoy como ciudadano, estoy completamente de acuerdo con el que se realice el referéndum. Yo considero que es necesaria una reforma y no solo a la Contraloría sino en toda la estructura del Estado. Porque es un derecho que tenemos para opinar. Bueno, con respecto a lo de Limón, me parece, realmente me parece porque levantaría mucho con el turismo, generaría muchos trabajos en una zona que siento que necesita mucho trabajo. Esa situación de ciudad-gobierno me parece genial porque la verdad es que uno por aquí, otro por allá y andan alquilando. Claro que sí, mi hijo ya firmó, yo firmé y toda mi familia quiere firmar por Costa Rica. Pueblo de Costa Rica, el triunfo de todo un país es que sí vamos con el referéndum para impulsar el desarrollo de Costa Rica. Que como primer paso para que el pueblo pueda modificar el Estado y tome decisión sobre su futuro es que vamos a llevar a consulta de los ciudadanos estas grandes reformas. Inmediatamente después de conocer el por tanto de la Sala Constitucional, ya está presentado ante la Asamblea Legislativa el nuevo proyecto de Ley Jaguar para que los diputados tomen acción y se pongan en este momento histórico del lado patriótico o hagan lo contrario. El poder legislativo tendrá que tomar una decisión trascendental para nuestra patria. Sí o no, a que un pueblo decida lo que quiere. Costa Ricenses, la historia nos llama a estar atentos, vigilantes y motivados porque este momento de celebración es el punto de partida, el inicio del arduo trabajo que este gobierno se ha propuesto para que el desarrollo de Costa Rica sea la constante y no una excepción. Compatriotas, es con felicidad en el corazón que les informo que el pueblo de Costa Rica hoy puede y debe marcar sus pasos y establecer que ustedes son los dueños y señores absolutos de nuestra amada patria. El jaguar está vivito y cazando, hoy está más fuerte que nunca y va camino hacia la prosperidad de todos ustedes. Ciudad-gobierno y sus miles de millones de beneficios para el país serán una realidad, así como los más de 20.000 empleos y todo el bienestar y progreso para la provincia de Limón que traerá la marina en el puerto alemán de Javdeba. La ciudadanía sabe que la nueva ley jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica, su esencia, su razón de ser y su objetivo, ahora no hay duda que son constitucionales. La Sala Cuarta le aclaró a la Contraloría General de la República lo siguiente. Uno, Contraloría, usted no debe ni puede sustituir ni abarcar las funciones del Gobierno de la República como lo ha hecho por décadas. También le dijo, el subcontralor tiene ahora funciones muy establecidas y usted debe dedicarse, Contraloría, a ver todos, absolutamente todos los casos relacionados a la administración pública y ya no puede escoger en qué casos se investiga y en qué casos vuelve a ver para el otro lado. El pueblo de Costa Rica debe celebrar hoy que la nueva versión de la ley jaguar que ya presentamos al Congreso es a todas luces constitucionales. Les toca a los diputados hacer lo que ya no tienen excusa para posponer o evitar. Aquí nosotros todos tenemos la obligación de sacar estos proyectos porque es nuestro trabajo y para eso nos pagan. Les toca a los diputados hacer lo patriótico, lo que ellos saben que el pueblo está demandando a gritos y lo que necesita Costa Rica para despegar hacia el progreso. Pero a usted también, ciudadano, le corresponde vigilar las acciones de todos los funcionarios públicos, incluyendo a los diputados. Los abuelos decían, no hay plazo que no se cumpla y este se cumplirá muy pronto. Por eso, compatriota, vigile, anote y haga lo que tiene que hacer en el momento oportuno. Compatriotas, les deseo entonces un feliz descanso, muy buenas noches y que viva Costa Rica democrática. Costa Rica tiene un firme propósito, que la próxima generación crezca en un país mejor.